Bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Kaunti, vamos a probar un deck de Bailon, un deck de OTK, un deck que bueno, está todavía en formación, aunque hay varias versiones, yo voy a traer la que he estado jugando yo. La estoy usando con cambios y con Bandit Gate, aunque sería mejor usarla con Leo, con alguno de los personajes nuevos que tenga cambio de equipo. Básicamente el deck, pues vamos a empezar con dos eld difíciles, vamos a empezar a coger el neutro, vamos a llevar tres, este llevamos dos. Llevamos también un cubo Bailon, bueno cubo, llevamos tres pases atas, tres juegos Bailon, llevamos un soldado Bailon, y voy a explicar un poquito por encima. Bien, el difícil de la ventaja que tiene es que podemos invocar la manera especial de cartas de una carta, el gen neutro, una vez por todo durante la fase esta carta fue invocada de modo normal, podemos seguir un monstruo cantante tipo máquina al deck, con lo cual podríamos traernos al cubo Bailon a la mano, si esta carta se ha enviado al cementerio por la invocación de sincronía luz, podemos seguir de la mano una carta de equipo, luego tendríamos el soldado Bailon, que bueno, cuando hay que dar un ataque podemos seleccionar muestra contra el adversario, hasta la cantidad de equipo equipar a esta carta y cambiar la posición de batalla, pues ya haríamos dos ofrendas de los condenados para limpiar un poquito la mesa, aunque luego no podríamos robar, dos poderes mágicos, dos sola tornada para limpiar la mesa, filamento de Bailon que ya haríamos dos, que si está equipado un monstruo Bailon, cuando ataca la persona no puede activar cartas mágicas o trampas hasta el final de la fase de batalla, nada más este, nada más del otro, y segmento Bailon, que bueno, si esta carta boca arriba en mando del cementerio, pues se ha llamado tal, una carta Bailon, y esta no puede ser seleccionada por efectos de monstruos o cartas de tu adversario, ¿vale? Esta carta, no el monstruo, sí que podría, y luego bueno, pues ya haríamos el dragón, ya haríamos el Bailon Epsilon y el Bailon Sigma, que básicamente es lo que vamos a intentar hacer, el OTK es bastante arriesgado, pero bueno, vamos a ver que tal nos sale, rey de vuelos, vamos a darle aquí, pinche huevo, y para adentro, recordad, como no sé si este vídeo va a subir primero, va a subir otro vídeo primero, que esta noche haré un especial de Halloween donde vamos a jugar deck monstruosos, vamos a esperar que empiece la nueva temporada, y vamos a estar probando cositas y troleadas para ver si ganamos con ellas, también espero vuestros retos, y sobre todo recordad que... vale, vale, va a subir la voz, no entiendo, voy a bajar porque siempre se me olvida, y yo tengo que jugar la partida para bajar las voces y todo, empezamos primero, con lo cual no es lo que más me gusta, pero sí para cambiar la cámara, vale, bajamos esto hasta aquí, perdona a todos que hayáis quedado sordos en este momento, bien, vale, ahora pasamos aquí, y listo, no sabemos que juega el rival, así que voy a jugar esta carta, voy a jugar la boca arriba, voy a jugar la boca abajo, voy a jugar un poco a lo gallano, y vamos a pasar turno, vamos a ver que no juega nuestro rival, vamos a esperar, si hay suerte que juegue cualquier troleada o algún deck muy defensivo, y nos puede dar ventaja, mira, a ver, perfecto, perfectísimo, porque podemos hacer así, hola, tornado, nos quitamos esto de encima, podemos bajar esta para acá, podemos hacer la sincronía ahora, sacar a este de aquí, dual carrer, dual carrer, está Kumbailon, trae a Kumbailon Sigma, bueno, decimos que sí, ahora que ahora podemos traernos una carta de equipo, vamos a decir este por ejemplo, y voy a haber traído otra, pero bueno, esta se la vamos a equipar aquí, y le voy a esperar que no tenga Kurigos, es una idea de esperar, esta de aquí, si no tiene Kurigos, pues hemos ganado, bien, y bien, bien, primera victoria, ahora vamos a ver que está jugando nuestro rival, porque no se ha jugado muy raro, pobre chico, el condenado colombiano, que se ha ido al carrer, como veis la ventaja que tiene es eso, puedes bajar muchísima fuerza de batalla muy rápido, e intentar ganar en un turno, cierto es que aquí, pues nos ha ido bastante, que él no ha jugado nada, podríamos haber jugado de la manera, y ha jugado a losua, bueno, pues losua al carrer, losua perdió un poquito, al no tenerlo, es que me hubiera llegado, y al no bajar ninguna carta, porque no podría, pues sí, el carrer, vamos a ver, nos está siguiendo la segunda partida, con los Bailon, Kip, de Australia, mirad poquito de tiempo jugando, tres meses, cierto que me llego, con este deck me gusta empezar segundo, pues, porque, tenemos una carta más, podemos limpiar la mesa antes de tiempo, puede que sea héroes, vale, no tengo mala mano para empezar, perfecto, si es limpiar el campo, no, no pasa nada, recordad que con esta carta aquí, no puedo activar cartas hasta el final del turno, yo supongo que tendrá algo para echarme boca abajo, ok, no tiene nada, está, bueno, esto no bailó, de verdad, esto no bailó, vale, lo que voy a hacer va a ser simplemente atacar, creo que es héroe, ya digo, entonces puede que una de estas me meto la carta al dedo, no, 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 no pasa nada, y hubo estado entre ataque y no atacar, pero bueno, no la hemos jugado y ahora puede que perdamos ahora, ahí está, no, mira, dragón de ético, ok, ese, 2200, paliza, ok, ahora podríamos darle la vuelta a esta, ahora con el dedo más tonto del mundo, si salió la tornado ya está hecho, perfecto, usamos, hola tornado, para quitarme eso de ahí en medio, estoy pensando si usar cambios o no usar cambios, haz una cosa, voy a tirar cambios, voy a tirar esta carta al carrer, pues si nos hiciese falta, vamos a descartar esta carta, no me vale para nada, esto lo vamos a poner aquí arriba, te vamos a equipar con esto de aquí, a ti te vamos a dejar aquí, porque si no hay que robar el turno que viene, no se roba, y vamos a por tu cabeza, ahí está, perfecto, lo peligro que tenemos son las cartas que tiene boca abajo, que no tenemos forma de limpiarlas, y puede que sea otra ruina generalizada, lo que tengáis, entonces la idea sería ahora, otro sacrificio, ocupación especial, ok, en principio no lo voy a usar, porque depende de lo que saquemos ahora, vamos a tirar de aquí, voy a pasar turno, no, tiene un canadie, ok, canadie se lo meterá este, supongo, sin problema, lo que pierda esto de aquí no pasa nada, pues nosotros ahora vamos a robar lo que queremos, que es esto de aquí, perfecto, perfecto, ahora podríamos hacer la sincronía, podríamos buscar una carta de equipo, podemos impedir que active las cartas de trampa, al menos en el primer ataque, claro está, y en caso quieras atacarnos, pues hacemos la ofrenda a los condenados y al carrer, activamos el monstruo de su monstruo, tiramos otro cementerio, pues nosotros hacemos así, se lo enviamos al carrer, parece que creo que este huele, ¿verdad? vale, el monstruo tiene que ser, joder, ahora recordad que ahora nos robamos, ahora tenemos así, sincronizamos, vas a sacar el nivel 7, toda la calle, toda la calle, tú vienes aquí, decimos que sí, y en principio esta parece más importante, no va a ganar fuerza, pero al menos no puedo activar eso de ahí, en caso que sea en, ahí, bueno, no, si es, si puedo usarlo ahora mismo, ok, le damos la vuelta, pero es otra ruina generalizada, ahora mismo no puedo usarla hasta después, ok, este le impide, ahora atacamos y la ruina va a destruir esto de aquí, le pegamos bien, y pasamos turno, ahora ponemos un poquito lo que tenga él, confío que le salga un sidazo, está jugando un deck muy raro, pero bueno, no sé si es, en lo normal también, es el último día del mes, la gente que ya está aquí, está probando cositas, vale, bajo un monstruo, 1800, ahí está, bueno, puede subir el ataque, a lo mejor no podía joder, mira, controlador de enemigos, ahí está, ok, activa paliza, y aquí está, que las divitas, te has quedado a puntito de ganar, que las divitas, verás, que no me ganes, voy a bajar este de aquí, vamos a hacer esto, voy a pegar el otro, y vamos a hacer esto, no sé si hace cualquier cosa rara, bueno, pues ganamos la segunda, voy a mirar este deck, porque me parece muy raro, y no sé, la idea supongo que sería bajar a los 2.200, muy rápido, y todo esto, pero se queda con las ganas, ganamos la segunda, los Milon tienen posibilidades, de ser un deck, al menos divertido, no a lo mejor, lo más competitivo del mundo, ya me vea un bien hecho, supongo que sería, de los dragones diáticos, sería su idea, y luego buscar por aquí, alguna torreada, vale, entiendo que la idea, era cambiarme el 0, ponérmelo en mi campo, vale, con el hueso, cambiarme el 0, por el Milo de campo, y que yo le golpease, o sea, yo le golpearme, estoy diciendo, vamos a por la última, para las partidas, de los Milon, vamos a ver, anti-boss, Soutasia, Uy, esto ya es pro, Akisa, Isshiki, Isshiki, y vamos a por la última, tira esto para que, empezamos segundos, ok, a ver que nos toca, y no puede que sean, décimos héroes, décimos héroes, vale, deberíamos de robar, para que esto fuese, Super GG, el Ola Tornado, y que no más que nada más, vale, ha bajado un bicho, ok, ok, ahora para recuperar este, aquí estamos jodidos, porque no lo podemos atacar a este, puede que sea un deck, que está grabando antes con él, aquí la putada es, que esto no me da, ahora hemos perdido ya, el edificio es de 5, y este es de 3, ahora vamos a intentar una cosa, pero estamos totalmente perdidos, estaba totalmente perdido, estaba clarísimo, esta es una lastima, me la tenía que jugar, para que no tuviese ningún Canadia, este creo que va a ser el otro deck, que está grabando parecido, porque lleve a la Eurovisión, vale, voy a hacer todas las cartas así, un poco de monstruo, aquí me limpié la mesa, y no tengo nada que hacer, pero esta muy fuerte ahora mismo, esta muy muy fuerte ahora mismo, pero bueno, no hay que rendirse, no hay que rendirse, ¿a dónde podemos dar la vuelta? esto, solo necesito las cartas justas, que no son estas, las cartas justas, que no son estas, no, no salió nada, bueno, pues nada, mano rota, perdimos, una lástima, y por eso digo, este deck está en refinamiento, hay otras versiones, que están jugando, pero creo que sí que se podría sacar algo de él, sí que se le podría dar un poquito de caña, y refinarlo como decoteca, básicamente, intentando agilizar, cuanto antes las manos, pero más o menos, a ver, si yo la Tornada tuviese uno más, estaría muchísimo mejor, quizás cambiando alguna cosita de por aquí, pero podríamos hacerlo, así que nada más, espero que os haya gustado el deck, ya sabéis, podéis compartir el vídeo, podéis comentar abajo, podéis suscribiros y darle a like, para apoyar y pasar que os gusta el contenido, y queréis que suba más cositas, y recordar una vez más, no sé si lo he dicho ya al principio, esta noche estará haciendo streaming, haremos un especial de Halloween, os espero ver todos allí, estarán probando decks y demás, nos vemos el próximo día, deu deu.